¡Oh, wow! ¡Así suena! La buena música en la máxima en la Power 103.7, la estación oficial de los grandes talentos, la estación donde suena la música nueva y también, por supuesto, la próxima generación de la música urbana, la gente que tiene pues en sus hombros el reto grandísimo de no tanto conectar con el público, sino de que este género continúe avanzando, continúe creciendo, de que este género siga siendo lo grande que es ahora y que continúe esos pasos firmes internacionales. Y más con este sonido que hemos estado escuchando en esta canción titulada Cara, donde ustedes ya escucharon a Roche y RD, una faceta nueva, una faceta interesante, algo, algo, algo. Y por supuesto vamos a hablar un poquito de cómo se lleva a Roche hasta esta nueva forma, esta nueva faceta en su música de la mano de nuestro invitado en el día de hoy. Está Aiden con nosotros en la máxima en la Power. Bienvenido. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Tranquilo, bendecido. Gracias a ustedes por tenerme aquí hoy y por el apoyo que siempre están metiendo manos full conmigo. Duro, estamos activos, brother. Cuéntame de ti. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Dónde vienes? Bro, feliz. Estamos aquí en el país. Yo vengo de Nueva York ahora mismo. Oh. Estábamos allá por causa de la pandemia. Tú sabes, tú ves que está en casita. Yo nací en Los Minas, aquí en la República Dominicana, pero me crié allá en los Estados Unidos. Ok. Y estaba allá con la familia, pero ya estamos de nuevo en la vuelta, que es la música, gracias a Dios, que ya el mundo se está abriendo un poquito. Wow. ¿Y qué será lo que tiene Los Minas para que saque tanto talento? Porque yo diría que la columna vertebral del movimiento urbano dominicano tiene que ser Los Minas. El Saoco, ¿verdad? Wow. Una cosa increíble, todos los talentos que salen de allá. ¿Hace cuánto tú iniciaste en esto de la música? ¿Estando aquí o ya después que te fuiste para Estados Unidos? No, yo fui, yo estaba allá desde jovencito, desde niño en realidad. Pero yo allá estudié música, cantaba en un grupo en inglés, R&B, Flow Boyz II Men. Oh, ¿cómo? Claro. Y ahí fue que yo aprendí a meterle. Entonces, recientemente empecé en el año, creo que el 2018, por ahí, fue que empecé a hacer música urbana. Y ahí escuchó, Jennifer Lopez escuchó un tema mío y me invitó a hacer su doble boy. Exacto. Llegué a abrirle la gira mundialmente a ella en el 2019, gracias a Dios. Wow, en el 2019 fue cuando participaste de toda esta producción. Sí, seguimos con ella ahora mismo. Hace como dos o tres semanas que estaba yo con ella en Los Ángeles, que hicimos un show para motivar a la gente que se vayan a vacunar. Eso fue allá en los Estados Unidos. Ok. Y cuando ya abre el mundo de nuevo, que empiece una gira, yo vuelvo con ella a abrirle los conciertos, si Dios quiere. Y cómo, o sea, cuál es tu labor, cuál es tu trabajo ahí y cómo se llega para una persona que lleva mucho tiempo en la música, dando su pinito, haciendo su trabajo y que de repente, wow, boom, esta oportunidad. ¿Cómo se llega ahí y cuál es tu labor principal? Bueno, a través del tiempo que yo estaba trabajando con el grupo, a mí me llegaron a firmar a los 17 años, una disquera americana, Capitol Records. Y no funcionó lo del grupo, pero sí conocí a varias gente que ella, la conexión, que me estaban viendo, y yo estaba buscando una persona que específicamente cantara en español y en inglés. Ok. Entonces, a ella le gustó el porte, le gustó el flow, y empecé a cantar con ella como doble voz. Eso fue lo inicial, pero después ella escuchó los temas míos y me dio la oportunidad de abrirle los conciertos internacionalmente. Hemos ido a Tel Aviv, a España, a Rusia. Wow. Y si Dios quiere, vamos a ir a muchos sitios más. Wow, pero lejos. No, claro. Y ahora sí se puede, a Tel Aviv sí se puede ir ahora, que está sabrosa la cosa por allá. Eh, ahora está la cosa sabrosa por allá, Israel, durísimo. Y luego de esto, bueno, cuentas que primero fue como corista, que estuviste con ella, haciéndole la parte de la segunda voz ahí. Claro. Y luego ya te dieron la oportunidad de tú abrir con tus canciones, de que participaras del show y todo eso. Wow, increíble. Alante de 75 mil personas, la primera vez que yo canté en un público ahí fue uno de los shows más grandes en Tel Aviv. Y me dijeron la noche anterior, me dijeron, oye, ¿tú querés abrir el show? Yo dije, claro, no relajen conmigo, eso fue para mí, ya tú sabes. ¡Uf! Entonces yo salgo y yo veo ese océano de personas y yo digo, bueno, aquí hay bobos. Pero no me dio tiempo ni de pensar, fue a meter manos. ¿De una vez? Claro. Y después ellos vieron el show y decidieron darme la oportunidad de seguir abriéndole permanentemente. Wow. ¿Y cómo es el trabajar de cerca con una figura de la talla de J. Lo? O sea, una cosa, es la diva del Bronx, o sea, y con una trayectoria impresionante. Es una maestría, tú sabes que soy a la universidad, lo más alto que hay, porque ya es un ícono de la música latina. Sí. Entonces para mí fue todos los días ir a aprender y a ver qué yo podía aprender de ella, con qué yo me quedaba para mi propia carrera. Y obviamente una inspiración para mí, porque ella viene, ella y pana del Bronx. Ajá. Para mí es decir, yo estoy ahí en esa misma posición, yo puedo hacer lo que ella está haciendo ahora mismo, tú sabes. Entonces, ya eso para mí fue una escuela y motivación en realidad, me dio hambre. De seguir trabajando. Y de su métrica, de su estilo, de su forma de trabajo, ¿qué has aprendido tú en ese sentido? Ella es una persona que es súper profesional, ella es de la gente que llegan más temprano que lo mismo la gente de la banda. Técnico, ajá. Ya lo sabes, ella llega antes que ellos y se va después que ellos, porque ella está metida en full, ella sabe todos los aspectos de que la cámara me tiene que dar de este lado, que las luces que no sean de este color, que el micrófono con este sonido. Y ella, muy dura, muy dura, muy dura, muy dura. Guau, mira, y de eso se aprende, la profesionalidad. Y es lo que marca a ti como talento que realmente el cuidar todos estos detalles, por eso es la figura que es, o sea, no es casualidad. Guau. Y luego de que sales de este grupo de R&B, ¿no? Trabajando en esto, ¿por qué decide entonces incursionar en lo que, bueno, el R&B es urbano, pero ¿por qué ya en lo urbano latino? ¿Era inglés solamente el grupo? Inglés solamente. Solamente. Yo era el único hispano, pero para mí fue, en realidad yo estaba haciendo música en inglés, pero para mí me llamaba el movimiento hispano, la música en español, porque yo digo, yo soy dominicano y yo tengo que empezar con lo mío, con la gente mía, tú sabes. Ok. Entonces eso fue lo que me llamó, y eventualmente yo quiero llevar la música a un nivel que yo diga, bueno, vamos a hacerlo en español y vamos a hacerlo en inglés, porque no creo que lo hayan hecho un dominicano a un nivel que yo me imagino ahora mismo en mi cabeza. Ah, eso tan alto así de incursionar. Guau. Y antes, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre esta nueva canción que está promocionando ahora con Rochi, pero antes de eso ya tú habías hecho otras canciones, antes de eso tú habías hecho algún tipo de colaboración así con artistas grandes, digamos, de la industria, o por el contrario estabas trabajando en tu movimiento allá en Estados Unidos. No, 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 anteriormente habíamos trabajado el tema alcohol con Chimbala. Ok, sí, sí. Sí, no sé si lo habían escuchado, tengo un tema con la perversa, ahora estamos trabajando en el Rochi y vienen un par de colaboraciones más aquí en el país y fuera también, so estamos metiendo mano full, gracias a Dios. ¿Tu enfoque dónde está? ¿Está en el mercado de Estados Unidos, aunque sean los dominicanos, aunque sean los latinos, o te estás enfocando en República Dominicana concretamente? Para mí la República Dominicana es súper importante, es el patio, tú sabes, entonces no puedo decir que el enfoque es solamente la República Dominicana o los Estados Unidos, yo lo quiero mundial, yo quiero el mundo, ¿por qué no, verdad? Cuando yo veo a figuras como J-Lo, cuando veo a Romeo Santos, cuando veo gente así, yo digo, oye, se puede. Entonces para mí, obviamente el país mío es lo más importante, pero aparte de eso quiero llevar la música mía a un nivel mundial, a donde todo el mundo reconozcan la música, a Eden y a la República Dominicana. ¿Y qué hace falta para eso? ¿Qué, ahora que tú estás metido full en esto, 24-7 puestos para tu carrera, ¿con qué te has topado? ¿Qué has encontrado de dificultad en el sentido de, bueno, que el mundo urbano de esta forma, sobre todo el no dominicano es así, ¿qué te has encontrado de realidad, digamos, en el género urbano, contrario a lo que tú pudieras pensar? ¿O ya tú estabas preparado mentalmente para lo que fuera? No, yo estaba preparado mentalmente. En realidad, Rochi me sorprende mucho porque es una persona que me está apoyando full. Ajá. Porque yo me he encontrado con un par de gente aquí en la República Dominicana que no es lo mismo. Vamos a decir que no son gente que han metido manos, no han metido manos como él lo está haciendo conmigo, pero en realidad eso es lo que le falta en movimiento, yo creo, de la República Dominicana, es que entre lo artista, especialmente los que ya están establecidos, apoyar al nuevo talento que ellos vean, que dicen, oye, pero este tema aquí tú es diferente, que no lo vean como competencia, sino para uno ayudarse a subir, porque cuando tú vas a otro país y se fuera, tú estás viendo que el movimiento uno es al otro, y por eso ellos dominan. Entonces aquí eso es lo que, para mí, en mi opinión, humildemente, eso es lo que falta en el movimiento de aquí, de la República Dominicana, pero lo estamos haciendo, gente como Rochi lo está haciendo en realidad. ¿De qué forma tú entiendes que él te está apoyando, que se está pechando con el proyecto? ¿Qué es lo que hace Rochi que no han hecho otro, por ejemplo? Bueno, maestro, anoche mismo Rochi me llamó y me dijo, oye, vamos a darle para, ¿para dónde fue que estábamos? ¿Cómo se llama dónde estábamos anoche? Herrera, estábamos en Herrera. Sí, en Herrera. Sí, estábamos en un... Ah, en un party de Rochi en Herrera. Me llamó, oye, Aiden, boom, el tema, lo cantábamos en vivo, primera vez. Me mandó un mensaje hoy, me dice, oye, bro, tenemos que seguir metiéndole mano al tema, ven a hacer par de fiestas conmigo. Oye. Ya te invitó de manera formal. Exactamente, es una cosa que se agradece. Exacto. Obviamente es su espacio, es su público, él no tiene que compartir eso conmigo. Ya él hizo el feature, él hizo el video. Y él puede decir, ya yo hice eso. Ya yo cumplí. Exactamente. Y aún así se apechó, vamos a darle, para que el público te conozca, para que el público sepa de la canción en vivo y te conozca. ¿Y cómo fue tu experiencia en un público ya de... No es lo mismo que un estadio, 75 mil personas, sino en un... Más dominicanista. ...en el barrio, en la calle, en la barra, en la gente. Si usted supiera que yo me lo encuentro más difícil, un espacio, vamos a decir... Más pequeño. Más pequeño, porque la gente tú la tienes ahí en tu cara. Y si tú no... La gente no te gusta, no te tripea, ya en tu cara tú estás viendo que la gente dice... Que no. Ya cuando tú estás viendo 75 mil personas, tú en realidad no ves a nadie así de quien específico, para tú darte cuenta. Tú lo que estás... Tú estás viendo un océano de gente, tú estás viendo muchas personas, pero anoche era la realidad. O sea, si yo no lo metí, a la gente se atreven a darme un botellazo allá arriba. Eso fue... Eso fue full. ¿Cómo va a ser? ¿Te impresionó eso de... Claro, no, no. ...la reacción del público? Sí, claro. Y la situación del público en el pari de ayer, ¿cómo tuvo? No, las mujeres estaban ahí, ya tú sabes, ruling, estaban bailando, coreando. Ay, muchachos. Una cosa, Isen. ¿Tu familia te apoya en la música o no te dijo, mira, tú tienes que ser pelotero mejor, porque eres muy alto? Ah, ¿es verdad? ¿Tú me encuentras alto? Sí. Señores, estamos... Ya Pepegan y yo la masticamos, sí, exacto. Es romántico. ¿Tu familia te apoya en la música? No, 100%. Mi familia desde el principio vio en mí la calidad, la gana de echar para adelante, y mi papá nunca me dijo de que, oye, tú tienes que soltar eso, vete a trabajar. No, nunca fue así. Mi mamá... Siempre fueron gente que vieron en mí ese futuro, porque ellos decían, en lo que tú quieras hacer, date duro. Y si tú te enfocas y trabajas y siempre mantén a tu familia y a Dios por delante de todos, te vamos por allá. Y ha sido así. Mi familia y mi equipo. Oh, God. ¿Cuánto tú midas? Sí. Ah, se ha quedado ahí ella, ¿eh? ¿Cuánto tú midas? Pregúntale cuánto él calza al final para nosotros. Ah, también, también. Un 6-12, un pie chiquito. ¿12? Un 6-12, mido 6-3, 6-4. Oye. 6-4 y 12 de pie calza. ¿Cómo te sientes, Sol? Exacto, ¿qué? Le dio calor, montamos el aire. La fiebre, la vacuna, la vaina. El aire está más limpio aquí arriba. Eh, cuidado. Aquí no da comer. Y cuando tú le contaste a tu familia de que te habían dado esta oportunidad con J-Lo, que va a ser impresionante para tu carrera, ¿cómo reaccionó tu familia? ¿Cómo fue ese momento de la noticia? Oh, pero feliz de la vida, imagínese. Eh, la familia mía lo que estaba diciendo de, no, prepárate, porque esto es una puerta, pero después de ahí lo que viene, van a seguir llegando cosas. Claro. Porque la familia mía todita son súper creyentes. La hermana mía también me apoya muchísimo. Entonces, todo el mundo estaba feliz, celebramos, pero no dio mucho tiempo de asimilar lo que estaba pasando, porque fue una llamada que dijeron, oye, tú puedes, la próxima semana te necesitamos aquí en Los Ángeles. Muy rápido. Fue muy rápido. Entonces, yo estaba también en el medio de una grabación de un video que estaban promocionando mi primer sencillo, ya iba a grabar el segundo, no tenía colaboraciones con nadie, nadie se había fijado en mí en realidad, pero sí, yo estaba enfocado en lo mío. Ok. Entonces, los productores, hay varias gente que me decían, oye, pero tú eres artista, como tú te vas ahí de doble voz, pero la familia mía de una vez dijo, oye, es una oportunidad súper grande, vete, mete mano, nosotros vamos a resolver lo tuyo aquí. Y yo decía, algo más grande va a salir de ahí, de que yo sea dique doble voz de J-Lo. Y así fue, yo terminé abriéndole la fiesta, como le estaba diciendo. Wow, impresionante. Y, bueno, ya pasamos a lo que es el patio, a lo que es enfocado en República Dominicana, en las colaboraciones, y hablando un poquito sobre la actualidad del género urbano, vemos que ahora mismo Rochi siempre ha metido en controversia, siempre ha metido en choque con todo el mundo. A la hora de tú hacer la colaboración con él, bueno, sabemos que es un artista grande. Claro. Pero no te dio un poquito de cosita, como de ahorita choca conmigo también, ahorita tiene muchos problemas por todos lados, y más ahora que está en boca de todo el mundo. ¿Esa colaboración te puede afectar? No, no, no. Yo no le temo a nada de un hombre, de problemas, que yo no estoy en eso. Yo estoy en lo mío. En realidad, yo sé que Dios, lo que tiene para mí es para mí. Rochi es una persona súper leal. Yo lo veo que está full conmigo, y él y yo no vamos a tener nunca un percance, porque en realidad yo lo que tengo que ser, siempre una persona humilde, y recordarme lo que él está haciendo por mí ahora mismo, y yo no olvidarme en un futuro, decir, no, yo soy muy grande para Rochi. No. Rochi para mí es un hermano. Ahí no va a haber problema. Yo no creo en eso. Tú no eres de Bucalipi o ni nada de eso. No, no. Y si te sale la oportunidad de grabar, por ejemplo, con el Alfa, y vemos que artistas que lo han hecho han creado Kikilla con Rochi. Ya. Porque a él no le gusta que graben con él y que luego vayan a grabar con Alfa, con el equipo que tenga el Alfa, con la gente que esté alrededor del Alfa. Sí te dan esa oportunidad. Pero eso lo ha dicho Rochi. Rochi lo ha dicho, que no le gusta. A él no le gusta, eso lo ha hecho con Caraca Kiko, lo ha hecho con Kiko el Crazy, lo ha hecho con Honguito ahora, lo está haciendo con el Cherry. Y le ha rastrillado los tildas de falso. Porque se fueron a grabar con quien para él es su enemigo. Entonces tú grabaste con Rochi, vemos que el tipo se ha pechado contigo, tienen una hermandad. Claro. Pero si se te da la oportunidad de una nueva colaboración, tú vienes con tu carrera en crecimiento, imagino que todo lo que salga en colaboración, tú lo vas a aprovechar. Si te sale con el famoso coro de la maldad, que le han puesto ahora. Que le puso el mismo ese nombre, por cierto. No, yo en realidad no tengo entendido que Rochi diga, haya dicho cierta cosa. Yo sí sé que hay ciertos percances que han habido a base de que él no se sienta que una persona le sea leal. Ahora, la carrera mía es una carrera individual. Él puede ser mi hermano, pero si él es mi hermano, él va a querer que yo siga creciendo, ¿verdad? Entonces yo no me puedo quedar amarrado. No, bueno, te digo bueno, porque realmente todos han pensado así y el pana le ha salido por todo lo que no le gusta. No, pero ahí está la comunicación. Él me tiró hoy, yo hablé con él hoy. Así yo le puedo tirar y decirle, oye, está pasando esto y esto y esto. Esto es lo que va a pasar. ¿Y si él te dice que no? Exacto. No, porque él no me va a decir que no. Él no es así, él no es así. No, él no es así ni él no me va a decir que no. Los hechos están ahí. Pero supongamos. Va a terminar como un guito. Pero un guito, ¿qué fue lo que hizo un guito? Él se fue a grabar con el alfa, un guito. Fue otra vuelta. Grabó con Ozuna ahora. Yo sé, pero fue otra vuelta. Entonces, se le fue de al lado, el coro de la maldad lo habló. Dice, ven acá, venga. Y para hacerle la maldad, Rochi, todo el mundo está claro de eso, lo pusieron a grabar con el tipo, con Ozuna, y lo pusieron ahí en el medio. Venga, que usted va a hacer ahora el coro y vamos a limpiarlo. Pero hay una cosa clave que usted dijo, que fue para hacerle la maldad a Rochi. Para hacerle la maldad, sí. Yo no estoy atrás de eso. No, no, pero imagínate que te sale el lado de la oportunidad por tu talento, que le gusta a uno de ellos, o una colaboración con Marví, qué sé yo. El maestro está por calentar. No, 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 porque vamos a estar claros. Se podría dar. Lo creemos mucho, lo adoramos a Rochi muy grande, pero esa actitud de si no es conmigo, no es con nadie, yo, personalmente, eso no es mi opinión tuya, sino opinión mía propia, lo encuentro medio raro de, loco, para su crecimiento, todo el mundo tiene que hacer su diligencia. Entonces, no te puedo de Quillani con Araka Kiko, porque grabó con el Alfa, si en su momento lo necesitaba, con Tibigón, con Kiko el Crazy, que no puede llenarte de odio con eso, y más si los tipos están creciendo. Claro, yo tengo entendido que los casos han sido específicamente extraños. Hay ciertas cosas que han pasado que puede ser que el público no lo sepa, y por eso yo digo que a mí, yo no creo que él me haría eso, porque tenemos una relación a donde está la comunicación clara, 100%. Perfecto, ahí está la respuesta de eso, no va a meter del medio, es porque ya conocemos el expediente de Roche y mucho talento. Ese es mío. Eso es así. Y luego de esto, vemos que está con muchas colaboraciones aquí del patio. Internacionalmente, ¿qué esperas tú? ¿Qué quieres lograr por allá? ¿Cómo están esas, pues, no tanto las colaboraciones, sino más las relaciones con los artistas internacionales? ¿Tú crees que a través de J-Lo, por ejemplo, se te puedan facilitar ese tipo de cosas? Claro, vienen un par de cosas por ahí. Ya tenemos, ya tenemos un par de temas con artistas internacionales como, como americanos, ahí tengo un tema con una persona de aquí súper grande también, que estamos, estamos esperando para solte esa bala, pero han pasado ya ciertas cosas y ahora mismo firmamos con una distribuidora en Miami que se llama Inner Cat, que están metiendo manos full también. So, vienen cosas que usted verá. Y lo que todo el mundo esperaría en este momento sería una colaboración con la propia J-Lo, ya que están ahí cerca, ya que ya hay un trato de familia y todo eso, podemos esperar eso para el futuro. Claro, claro, eso viene también. Ella, estamos esperando para jalar los números y la cuestión, ¿verdad? Claro, 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 pero eso, todo eso viene, todo eso viene. Ella me ha apoyado en full, como le digo, ella es una persona que me está dando la oportunidad que ella dice, oye, cuando se abre el mundo de nuevo y no vayanos de gira, tú tienes tus 15 minutos, tus 20 minutos para abrir los conciertos, hacer lo que tú quieras. Entonces, cuando esos números, usted vea que esos números están disparados, esa canción con J-Lo viene también. Eso es así, al final, todo el mundo tiene que hacer su trabajo, todo el mundo tiene que hacer su diligencia. Luego de esta canción, Cara, bueno, ¿cómo inició el proceso de grabación de esta canción, Cara? Tú la tenías y le enviaste la idea a Rochi, se juntaron los dos y surgió en el estudio, ¿cómo se inició todo? ¿Cuál fue la Conere que llegó a donde Rochi? Bueno, el equipo, yo, Esteban Valga, tengo varias gente aquí en la República Dominicana que están trabajando, el equipo mío, mi papá, tienen relación con el equipo de Rochi, Guardo, esa gente, y ellos escucharon varios temas. Rochi ahora mismo tiene un coro mío que estamos esperando para soltar eso también que está durísimo, pero ellos escucharon varios temas y él iba a hacer otro, pero después escuchó Cara que se lo mandé de último y dijo, no, espérate, es el tema. Y me mandó ese verso en una hora mandó el verso de una vez hecho ahí completo. Guau. Rompió. Increíble, mira cómo fluyó ahí con la canción. Cien por ciento. Para que tú veas, quizás lanzan otra y no conecta tan rápido y es que cuando te da la musa con un tema, ese tiene que ser. Al final se enamoró de este tema, pero tú tenías la idea completa ya. Ya yo tenía la idea, sí, sí, yo tenía el concepto y yo lo había hecho y yo le digo, oye, escucha esto, a ver lo que tú dices. Él me dice, espérate, pero este es el tema y vino. Yo le hice el espacio ahí en la producción, Rewire, el equipo mío allá de los Estados Unidos viene y le manda, le mando el verso abierto y él le metió mano ahí. Durísimo. Una hora ya yo tenía eso. Ya estaba todo ready. Guau, mira, impresionante. Y entonces a partir de aquí, ¿qué más podemos esperar de ti? ¿Qué más viene por ahí en carpeta? ¿Cuál es el siguiente lanzamiento? Bueno, tenemos un sencillo que viene por ahí corriendo también. Este yo lo voy a tirar solo. Vamos a ver quién montamos en el remix a través de la distribuidora, como yo le estaba diciendo. Aparte, vienen varias colaboraciones. ¿El remix de esta de cara? El remix del próximo sencillo que ya viene. Ya viene un sencillo por ahí que estamos preparando que está durísimo y viene el remix ese también, si Dios quiere. Álvaro, qué duro. ¿Y en qué ritmo lo va a hacer? Estamos haciendo ritmo ahora mismo, un ritmo internacional. Estamos haciendo un reggaetoncito, un patún patún, tú sabes. Eventualmente vamos a meternos hasta cebachata, lo que diga la República Dominicana hay que hacerlo. Normalillo, es así. Y Dembow también. ¿Te has puesto listo un par de Dembow o no te llaman todavía? Si tú te has puesto para el patio tienes que meterte un par de Dembow. Es verdad. Hay par de conversaciones con un par de artistas aquí que quieren meterme en un par de temas. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Un par de teo, ¿tú crees? Te sale ahí. Yo creo que hay artistas que tienen su nombre y tienen como su cosa. No te metan como que en Dembow de siete, ocho gente. Métete tú con otra persona y ya. Ya. Oh, pero óyelo ahí. Habló el maestro. Habló el maestro. Dando pausa ahí. La dolor de cabeza. No, pero a Gidey, mi hermano, un placer enorme conversar contigo, un placer conocer de tu proyecto, conocer de tu música, conocer más de los dominicanos que están rompiendo internacionalmente, que están representando la bandera con mucho orgullo y que definitivamente están puestos para demostrar que hay otra cosa aparte de lo que vemos siempre, aparte del chisme, aparte de la música de siempre que pasa a la semana, que en un mes ya es música desechable. Vemos que hay artistas que están trabajando con calidad para que la cosa se mantenga, para que fuera también sepan de que nada más no es el teteo, nada más no es los divaretes. también hay gente que puede sentarse, escribir una canción y hacerla con calidad, hacer una canción entonando, vainita bonita, que también nos sale, porque vemos que está bien de que el dembow está teniendo una buena aceptación internacionalmente, pero sabemos que las canciones que duran en el tiempo son de otro estilo y qué bueno que tenemos un representante en ti en esta etapa de la música tan importante donde los dominicanos debemos poner en alto nuestro movimiento, que sepan que nada más no son los colombianos, los panameños que están por ahí representando durísimos, sino que también la República Dominicana es cuna del género urbano y de que somos puente y siempre lo hemos sido y debemos por lo menos pelear ese lugar, ese segundo lugar, los boricuas indiscutiblemente son los primeros pioneros del género, nosotros debemos ser al menos los segundos que estemos ahí representando, mi hermano. Muchas gracias por eso, por representar la bandera y ojalá que todo siga bien en tu carrera y que no te meten en problemas con nadie, que en este momento lo que tenemos que hacer es sumar, sumar, sumar y sumar para que definitivamente esto explote, crezca y que dentro de 5 años, 10 años, digamos, wow, mira cómo hemos avanzado, mira dónde está. Quiero escuchar la vaina con J-Lo, quiero escuchar la vaina con J-Lo, menos de 5 años lo quiero escuchar. con J-Lo que sea mitad, mitad al concierto, que sea invitada especial J-Lo al concierto. Aquí yo tengo un par de vainas que yo se los pongo ahora y no me lo van a creer. Cuando terminemos esto, te voy a poner algo para que tú lo escuches. Ay, 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 pero pegan que le gustan esas cositas ahí. Sí, me gusta. Mi hermano, mensaje final para la gente que te escucha, para la gente que está ahí en sintonía de Power 103.7. Decirle a la gente que los quiero mucho, gracias por el apoyo, vamos a seguir metiendo manos a todos los soñadores ahí que sigan metiendo, que sigan dándole, que no paren y vamos para arriba a la República Dominicana representando 100%. Aiden, vamos a darle las redes, ¿podemos? Por supuesto, esa era la siguiente pregunta. Aiden Música, A-Y-T-E-N, A-Y-T-E-N Música. Y a todas las mujeres que me están escuchando, oye, usted se ve cara, Álvaro, Ese flow que tienen no se puede vender, tienen todo lo que ya quisieran ser, eso se ve, eso se ve, usted se ve cara. Álvaro, aplausos, chachos. Ese entorno del final busó, vale, ahí mi madre. Si usted no sabe más de sol en el día de hoy, llueven, llueven. Ya ustedes saben qué fue lo que pasó, ahí está, gracias, mi hermano. Esta es tu casa para todo lo que necesite, para todo tu proyecto, cuenta con nosotros y por supuesto no dudes nunca en enviarnos todo lo que tú tengas para apoyar la buena música. Bendiciones, gracias, mi hermano. Gracias, bendiciones para ti. Quédate en Power, Pepegang y yo seguimos aquí todavía con más de Coro en el día de hoy. Coro. Coro.